¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, en este domingo 31 de octubre de 1999 nos encontramos en las instalaciones del club Juan XXIII a punto de comenzar a presenciar el partido de fútbol por la categoría 87 donde en breves momentos se van a medir los equipos de Newell's Old Boys de Rosario A y el equipo de El Torito Esta es la primera jornada del equipo de Newell's Old Boys de Rosario ya que en la primera fecha por supuesto había quedado libre Este es el equipo titular de Newell's Old Boys de Rosario A en la categoría 87 En el arco forma con el número 1 Juan Cruz Leguizamón Con el 3 Bruno Milanesio Número 2 para Mariano Miró Número 4 para Correa Y con el 5 Lucas Skaglia Con el número 7 Jiménez Y con el número 10 Leo Messi Va sacando Correa La pelota que quería hacer jugada hacia el área del Torito la tiene Ecuador Messi Le pega el arco La pelota se desvía, atención le va quedando a Jiménez Viene apurando entre el Ecuador Skaglia y el Ecuador Hermida Ya recibe Milanesio sobre el sector izquierdo Está solo Milanesio juega para Ecuador Messi Messi para Milanesio otra vez para Messi Se viene primero, le pega Messi Tapa Vigarra, le queda Jiménez Volvió a tapar el arquero Vigarra Impresionante el arquero de Torito El lateral corresponde en conjunto del parque Independencia Haciendo la tela de Ecuador Milanesio Entregado para Messi Messi descarga de cabeza en Ecuador Jiménez Pone fuerte Segovia Tras el rebote la tiene Ecuador Messi Arranca Messi, buen enganche del 10 Le quiere pegar el arco No toca para Jiménez Se viene Jiménez tocando otra vez para Messi Marcaba justo Ecuador Julio Álvarez Hay tiro de esquina Vendrá el remate de Segovia Pelotazo de Segovia Va interceptándose el jugador Número 11 Hermida gira Hermida Tira el centro Hermida Pelota queda en el cuerpo de Correa Le pega Hermida Atención Gol 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 de Torito Ahí está acomodando la pelota Número 10 Messi Cerca de él está el jugador Milanesio Suena el chivato del árbitro Viene el toque para Ecuador Messi Devolución nuevamente para Milanesio Arranca Milanesio sobre el sector izquierdo Viene mandándose al centro Ahora arranca con la pelota dominada El jugador de la armida Va tocando para Barrera Atención esta barrera Para el segundo le pegó Barrera Gol 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 de Torito Vamos a ver con la respuesta del equipo de Torito A ver si puede aguantar el resultado Un silencio total en las tribunas Por parte del conjunto de Newells Tenso se vive por parte del equipo de Torito Viene encarando ahí el jugador Grigini Entrega la pelota para Jiménez Jiménez para Grigini La pelota viene jugada a medio para Messi Arranca el número 10 Se viene el habilidoso Messi Ahí falta el árbitro de la ley de ventaja Ahora ya cobra la infracción Tiro libre que corresponde al equipo de Newells Pelota que empieza a correr El delantero Armida Pero está el arquero Leguizamón Para sacarla hacia delante En búsqueda de Grigini Grigini entrega para Messi Messi otra vez para Ecuador Jiménez Jiménez para Messi Atención viene el remate de Messi Pelota queda en el cuerpo de Segovia Atina otra vez el 10 Que ya jugó rápido para Ecuador Jiménez viene el toque para Messi ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Newells! Apareció el número 10 Messi Y pone el descuento en el marcador Ahora las diferencias están reducidas Ahora el equipo de Torito Gana por un gol Ahora el equipo de Newells Está un gol del empate Nada es imposible en el fútbol Va sacando Leguizamón Estamos llegando a los 13 minutos del segundo tiempo Me estoy quedando sin boya prácticamente Viene el toque hacia adelante Buscando el jugador del equipo leproso No podía descargar nuevamente el Messi Ahí tiene la pelota número 10 Arranca Messi Abre la pelota para el jugador Grigini Se viene Grigini Le pega el arco Tapa el arquero Vigarra Puede estar en el empate Rovirá ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Newells! Llega el remate del Occiudice La pelota viene el palo Se salva el equipo de Newells Levanta Segovia Saca la pelota Casanova Se salvó Newells El goy de Rosario sobre el final del partido Y ahora quiere el tercero Arranca Messi Toca la pelota para Ecuador Jiménez La pelota va siendo dominada por Jiménez Descarga otra vez el Ecuador Messi Messi entrega la pelota al medio Viene el remate de Rozzo Seguirra justo el cuadrado Alvaro ¡Gol! ¡Gol! Grigini ¡Gol! ¡Gol de Newells! El número 11 Grigini Da vuelta a la historia Hasta lo que parecía imposible Hace dos minutos atrás Ahora se hizo realidad Gana Newells por tres tantos contra dos Un partido que parecía imposible De dar la vuelta Ahora en tiempo de descuento Gana el equipo de Newells Por tres tantos contra dos A los 20 segundos del tiempo adicionado Marca el tercero Grigini La gente de Torito no lo puede creer La gente de Newells Chocha de la vida Sacando Vigarra largo hacia adelante Cuando el árbitro Espinosa Está marcando el final del partido En un final increíble Ganó el equipo de Newells Dando vuelta a la historia Enfrente a Torito Por tres tantos contra dos ¡Revamos! ¡De Señor Dios and our Lord! ¡Der Señor Dios and our Lord! ¡Tenemos! ¡Adiós!